CONTRATACIONES DE BANDAS SOLO LAS MEJORES Y NO ACOSTUMBRA A TOMARLE UN TRAGO A LA BOTELLA Y OTRO LE TOMA Y SE QUE TIENE SU CARER LO SUPE AYER Y SE TAMBIÉN QUE COMO A MI LO QUIERES DIMELO ARIITA CON SU BOQUITA SI SU CARIÑO Y AMOR PREFIERES Y NO SE PERDER Y HAS DE SABER QUE SIEMPRE SINO EL REY EL REY DE MIL CORONAS Y AQUÍ LARÁN QUE LE QUIERES TRAR TIENE QUE PASAR SOBRE MI PERSONA COMO A MI LO QUIERES DIMELO ARIITA CON TU BOQUITA Y su cariño de amor prefiere Sé perder, ya has de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona ¡Sigue la matando!